España se convirtió en el segundo país con mayor número de víctimas fatales en el mundo por el coronavirus después de Italia. España registra 3.434 fallecidos, superando incluso a China. El número de personas contagiadas en España ya suma más de 47.000 y más de la mitad de las muertes han ocurrido en Madrid. Para conocer más a fondo sobre el impacto de la pandemia en Madrid, nos comunicamos vía Skype con el doctor Juan José Rodríguez Sendín, un médico de familia con más de 40 años de ejercicio profesional. El doctor Rodríguez Sendín es expresidente de la organización colegiada española que de manera obligatoria agrupa a los 254.000 médicos que ejercen en España. Veamos lo que nos dijo en la siguiente entrevista. Doctor Rodríguez, España y particularmente Madrid se ha convertido en el segundo foco de la pandemia en Europa con mayor número de víctimas fatales después de Italia. ¿Cómo se produjo la propagación de la epidemia en España? Bueno, la propagación se ha producido probablemente como consecuencia de que no pensábamos, yo creo en ningún momento, que ni los italianos ni nosotros no pensábamos que esto iba a ser lo que al final ha sido y probablemente las medidas serias, importantes que hay que tomar, que es el aislamiento, pues que tienen grandes costos económicos, por cierto, pues por ahora antes se hicieron un poco tarde. Y luego, por otro lado, porque hay mucho trasiego en España y en Italia y dentro de España en Madrid, especialmente Barcelona y el norte de España, hay mucho trasiego de gentes de otros lugares. Son cuestiones de la globalización, de gentes de otros lugares que lógicamente, pues al no tener las medidas precisas en su momento, pues contagiaron. Y por otro lado, no se cortó quizá a tiempo los grandes eventos de todo tipo. Había que haberlos quizá cortado un poco antes. Pero bueno, es lo que hay, no lo sabíamos, era algo desconocido, crea mucha incertidumbre. Cuando las cosas pasan es muy fácil criticarlas o analizarlas, pero es lo que hay. Con esto tenemos que abordar la situación que tenemos. En este momento, prácticamente la cuarentena está establecida en todas las comunidades de España. ¿Ha logrado controlar la propagación de la epidemia o aún esta no ha llegado a su nivel pico? No ha llegado todavía a su máximo al clima, pero sin embargo llevamos tres días donde ha habido una disminución importante del porcentaje de nuevos casos, lo cual indica que se está en buena dirección. Pero esto no es, como dicen por aquí, la purga de Benito. No es aquí lo hago y aquí veo el resultado. Hay que esperar una semana más, probablemente, para ver los resultados. Prevemos que hasta los primeros diez días de abril probablemente no se llegue a un descenso claro de la curva, hay un aplanamiento de la curva. Mientras tanto, desgraciadamente, los muertos van a seguirse produciendo, que esto es lo que más llama la atención. Entonces, sí que está dando esos resultados, pero como digo, no son ahora la toma de una decisión y se produce inmediatamente el resultado. Hay que esperar prudentemente y yo creo que ya se está viendo cierta luz, porque como digo, llevamos tres días que los nuevos casos han disminuido, no excesivamente, pero sí lo suficiente como para tener esperanza. El sistema hospitalario español y el personal médico y de salud de su país está considerado entre los mejores de Europa. ¿Cómo valora su capacidad de respuesta ante esta crisis? ¿Fue sorprendido también el sistema de salud? Bueno, yo creo que aquí ha sido sorprendido a todo el mundo. Nuestro sistema, en cuanto al modelo, es un modelo extraordinariamente justo y muy distribuidor. Entonces, ha sido sorprendido como han sido sorprendidos todos los grandes sistemas en el mundo. Las diferencias que se producen con los sistemas de oriente es que tienen otra cultura y otra forma de reaccionar frente al imperativo de los gobiernos, pero yo creo que ha sorprendido a todo el mundo. Es algo imprevisto y los sistemas no están pensados para responder a un acúmulo de casos, porque el problema del coronavirus no es en sí la gravedad extrema para todos los casos que afecta, sino es el acúmulo extraordinario de casos por su altísima contagiosidad. Entonces, no estábamos preparados, ni nadie está preparado. Ahí tenemos a los franceses, a los alemanes, a todos los europeos agobiados con el mismo problema. Entonces, la única solución y la más interesante que se ha producido es el confinamiento de la gente. Lo que pasa es que los gobiernos, lógicamente, se resisten porque se produce un parón terrible de la economía y luego hay otra causa después que no hay que ocultarla. Cuando se produce un retroceso económico, una recesión económica, ya sabemos quién lo va a pagar de forma drástica, como la recesión del 2008. Eso lo pagan habitualmente de forma extraordinaria los más débiles, los más pobres y las peores posiciones en este mundo. Entonces, se lo tienen que pensar también y por eso yo creo que han dudado mucho tanto en el cierre de fronteras como en las limitaciones a la circulación. Esas dudas que han tenido para ver si era posible no tomar esas medidas que lo han ocurrido en todos los países de Europa pues es lo que nos ha llevado probablemente a ese retraso en la toma de decisiones. Que tampoco es criticable porque las cosas a todo lo pasado es muy fácil criticarlas. En el momento en que estamos conversando se registran más de 40.000 personas que han sido contagiadas en España. ¿Cómo ha impactado esto en la capacidad del sistema hospitalario? Es decir, por ejemplo, ¿cuántas camas tiene disponible el sistema hospitalario español para atender esta emergencia? El sistema habitual, el sistema que lo componen el sistema público y el sistema privado evidentemente va a ser probablemente desbordado. Pero ya ha ido unas respuestas extraordinarias que es la que tiene el país. Por ejemplo, en Madrid se acaban ahora mismo de instalar en nada menos que en tres días nada menos que 5.000 camas en un espacio, en el recinto ferial. 5.000 camas donde va a haber de todo. Gamas de unidades de cuidados críticos e intensivos, va a haber laboratorios, va a haber como si fuera un gran hospital exclusivamente dedicado a este problema. Después ya en este momento en Madrid creo que hay otros 10 o 12 hoteles aunque se han medicalizado sus habitaciones para atender. Yo creo que el problema de atender a los pacientes que necesiten atención médica no va a ser el gran problema. El gran problema va a ser el atender al acúmulo de pacientes críticos, aquellos que tienen que ingresar en UVI, aquellos que necesitan respiradores de los cuales todos entran en estado muy grave, por cierto, y donde hay un alto porcentaje de funciones. Esos son los que pueden plantear algún tipo de problema en la próxima semana o en los próximos 10 días. Pero lo que son el poder ser atendidos bien en residencias, también los ancianos están en residencias de ancianos, yo creo que sí que podemos resolverlo. Hombre, siempre es agobiante, no es una situación normal, pero creo que podemos resolverlo, creo que con ciertas garantías. El problema más grave que tenemos ahora es que los más contagiados, los más sacrificados son los sanitarios. Los sanitarios, casi ya el 15% de todos los afectados, hay casi 4.000 sanitarios afectados y en consecuencia también son aislados sus contactos. Esto nos puede dar problemas, aunque se han contratado muchos profesionales nuevos, pero esto nos puede dar algún problema si no se sigue poniendo cuidado en que descansen, en que no sigan con unas situaciones elevadas de estrés, en que estén perfectamente protegidos, etcétera, etcétera. Esto yo creo que es quizá el flanco que hay que cuidar a los profesionales. Por lo tanto, si nos quedamos sin profesionales, de una manera, vamos, radical, sería un problema. Ahora tenemos, como digo, aproximadamente entre 4.000 y 5.000 afectados, entre enfermeras, médicos y auxiliares, pero poder aumentar mucho. El registro de la información oficial en España habla de más de 2.700 fallecidos hasta este momento. Hábleme un poco de la asistencia a los pacientes críticos. Por ejemplo, ¿cuántos respiradores hay disponibles en el sistema hospitalario para atender a esas personas? No se lo puedo decir cuantificados en este momento, porque ahora se han incrementado de forma tremenda. Entran por miles ahora, en cualquier sitio donde se puedan adquirirse entran más respiradores. No le puedo decir. El problema son las cámaras críticas, como lo digo, son respiradores que, lógicamente, no teníamos los necesarios, porque no era necesario tenerlos en situaciones normales. Entonces, ahora, claro, con esta situación que era inesperada, pues se necesitan mucho más. Mire, de todas maneras, tengo que darle un dato, porque yo creo que todo hay que darle cierto nivel de relatividad. Asusta mucho hablar de 2.500, 3.000, 4.000 muertes. Pero, mire, nosotros en el año pasado tuvimos nada menos que 6.500 muertes por la gripe y a nadie le extrañó por la gripe, que lo que hace es acabar con la vida de gente que está en situación muy delicada. Esto no quiere decir que sea ningún tipo de consuelo. Lo que quiero decir es que ahora, como se está retransmitiendo a día a día, el incremento de mortalidad puede asustar mucho, pero los procesos respiratorios por virus, que es también lo que es la gripe, aunque no son iguales ni mucho menos a este, evidentemente causan mucha mortandad. Lo que no queremos es que hay que cuidar muy mucho, respetar las normas que se han impuesto a la gente para que no la tome a la ligera, pero tampoco queremos que se crea una epidemia de miedo y de pánico porque se cometen muchas incorrecciones, se asusta muchísimo la gente y se hace sufrir innecesariamente y habitualmente para nada. Por eso, los datos hay que relativizarlos un poco sin que esto no suponga en absoluto quitarle importancia a la gravedad, que es muy alta, del problema que tenemos. Doctor, en Nicaragua hasta ahora oficialmente se registran dos casos positivos, sin embargo, el Estado, el gobierno de Nicaragua, no ha orientado la ejecución de acciones preventivas, ya sea cuarentena, cierre de fronteras o distanciamiento social. Es la sociedad civil, la empresa privada, otros sectores que están convocando a la gente a medidas de prevención, a contrapelo del Estado. El gobierno más bien ha promovido aglomeraciones masivas, la celebración de las fiestas de Semana Santa, hay clases en los colegios. ¿Cómo se ve desde su experiencia en España esto que está ocurriendo en Nicaragua? Pues discúlpeme con todo el respeto, pero me parece un disparate porque, mire, probablemente haya diferencias en cuanto a capacidad de respuesta y de atención por las diferencias entre los sistemas de salud, pero hay una medida que es absolutamente crítica que es fundamental, al menos no hacer nada, porque si encima de no cerrar fronteras, de no decirle a la gente que se quede en sus casas, si encima provocas que la gente se aglomere, esto ha sido lo que con toda seguridad, tanto para los latinos, para los italianos y nosotros, que habitualmente nos relacionamos con mucha proximidad, la relación personal, la distancia personal suele ser muy corta, es precisamente por no cortar esto a su debido tiempo, por lo cual nos hemos disparado en casos, en contagios. Pero si encima de que no se haga nada, que, bueno, no tendría justificación, pero que no se haga nada de eso, pero que encima se proclame o se hagan convocatorias para que la gente se junte, bueno, pues no es comprensible, es decir, es la antítesis de lo que hay que hacer, pero no es un problema de discutirlo, es sencillamente que no hay otra opción. Bueno, luego tendrán mejor o capacidad, mejor respuesta a aquellos enfermos que entren en situaciones de gravedad, porque también sabemos que un buen porcentaje de ellos, bueno, pues se van a curar prácticamente solos, pero claro, como va a haber muchísimos, va a haber muchos que van a morir, entonces lo que no se puede es propiciar el contacto, por eso me sorprende tanto, no lo comprendo, no lo entiendo. Otra cuestión es que diga, bueno, pues no tenemos capacidad y no hacemos nada, bueno, pero no haga usted nada, pero por lo menos no cree, no aumente la gravedad del problema haciendo convocatorias, por eso digo que con todo mi respeto me sorprende muchísimo. Para resumir un poco la experiencia de lo que se ha visto en España, en Italia, en otros países europeos, ¿qué puede aprender Nicaragua, los países centroamericanos, de las lecciones positivas y de los errores como su país ha manejado la pandemia? Pues lo acabo de decir, lo que hay que hacer es dictar normas para que la gente durante un tiempo determinado, una vez que ya están los casos, porque no puede haber dos casos, yo lo aseguro que con esos dos casos detectados hay probablemente, seguro, hasta una centena, seguro, obligatoriamente, como mínimo. Pero bueno, lo que le voy a decir es que lo primero que hay que hacer es intentar cortar las vías de transmisión y para eso lo que tienen que hacerse las familias es quedarse en sus casas y solamente estar abiertos los servicios que son fundamentales para poder mantenerlos, las prestaciones mínimas, me refiero a alimentación, me refiero a farmacia, me refiero a servicios médicos, etcétera, etcétera. Luego, las escuelas, cerrarlas, porque los niños, aunque no lo sufren o lo sufren, bueno, de forma poco significativa, sí que lo transmiten, sí que lo transmiten. Entonces, lo primero es cerrar las escuelas, ¿no? Esto es lo que hemos aprendido, lo primero es el aislamiento y el intentar cerrar fronteras pues para intentar en un tiempo determinado, que puede ser tres semanas, serenarse e intentar que pase esto, ¿no? y darle tiempo al tiempo para que si los contagios que se produzcan, que no sean todos de golpe, que es lo que va a producir ahí y si encima están provocando al virus, juntando a la gente, más va a haber. Y lo segundo, más va a haber. Y lo segundo que yo creo que habría que hacer es intentar, lógicamente, darles normas a la gente de comportamiento que son muy sencillas y muy baratas. Es utilizar el agua y jabón durante al menos un minuto y lavarse las manos con muchísima frecuencia. es utilizar desinfectantes en base a alcohol, las soluciones alcohólicas que son también de fácil preparación o utilizar el pulgolito sólido y el pulgolito sólido con la lejía. Un par de tapones por litro en agua sería suficiente y desde luego, claro, intentar que a los enfermos lógicamente tengan un espacio que no se ha invadido por los demás. No conectar con los enfermos, no utilizar los mismos utensilios que utilizan ellos, etcétera, etcétera. Son medidas muy sencillas, muy sencillas, pero simplemente lo que hay que hacer es esperar a que pase el momento crítico y desde luego no facilitar que se extienda el contagio cuando es posible evitarlo con esas medidas. Serían los consejos que hay que dar y poco más. Eso es lo que dice el doctor Juan José Rodríguez Sendín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!